Ponemos de acuerdo todos, la clase única tiene que trabajar para eso, no para decirle, no, fíjese que no se puede. No hay lucas, porque de lo que no hemos enterado, y eso ha sido muy bueno, de la transparencia que han dado que los economistas vengan a la tele, de que los datos estén en la mesa, es que en Chile sí hay plata. En Chile sí hay plata. Y en Chile hay mucha plata que se elude, y en Chile hay mucha plata que se va para afuera, que es de los chilenos. Y yo creo que en ese sentido, hoy día el país es distinto. Mi mamá es distinta, mi abuela es distinta, mi padrino es distinto, los jóvenes son distintos. O sea, mi mamá, mi abuela, hasta hace unos meses, vivían la vida que les tocó vivir. No, es que nos tocó esta vida. Hoy día no, ¿por qué nos tocó esta vida? ¿Por qué tiene que ser nuestra vida así? Bonito, como usted ya parece senador, pero respeto, respeto todo y me gusta que lo exprese así. Vamos al Senado. Vuelvo a repetir que en la época de Julius César, y aquí pasó que los senadores lo traicionan y lo matan. Aquí hay tres que te pueden asesinar, y vamos a dejarlos aquí, vas a sacar los que tú crees que no te harán nada. O sea, hay unos nombres ahí que no tienen nada que ver, según yo. Bueno, yo creo que Vasco no me haría nada. ¿No está enojado por el tema del late? ¿Tú no estás peleado que él se quedó con tu programa? Mira, Vasco Mulián lo quiere en su dimensión humana, mucho. Él estaba muy mal cuando se puso a trabajar con nosotros en Sin Bien Ni Leyes, porque venía de lo del Canal 13, y venía de este chaqueteo que hay en la televisión. Y nosotros rescatamos de él su grado de locura, su grado más humano, y yo siempre me la juzgué por tenerlo en pantalla. Él estaba súper cuestionado en zona latina, la dirección del canal nunca lo quiso en pantalla, lo cuestionaba bastante por lo que decía, por lo que hacía. Y yo siempre me la juzgué por él, y él lo sabe, Vasco lo sabe. ¿Me siento identificado con los temas? Vasco sabe que yo siempre puse el pecho por él, y mucho más que el pecho. ¿Han hablado? En todos lados, siempre, siempre. Y yo le tengo mucho cariño, y cuando Vasco le ofrecieron Sin Bien Ni Leyes, él al primero que se lo dijo fue a mí. Y lo conversamos, y dimos unas vueltas, y yo le dije, tenés que hacerlo, y tenés que... Oye... ¿Y lo ha hecho bien? Sí, lo hace... Es que lo que pasa, lo puedo ver poco porque está en el horario de las noticias, en el horario que yo todavía estoy con mis niños, digamos. Pero él ha hecho del programa un nicho especial, se ha abordado más la farándula, tiene un invitado que básicamente es de espectáculo, y en esa área él navega bien. Entonces le va bien, él está bien, digamos. ¿Quién más? ¿A quién sacamos? Tienes que dejar tres, que es lo que tú crees que te harían daño. Martín. Que no es hijo de Peter Roca, claramente. No, Martín no. Martín es una tremenda persona, un tivo, un cantador, un agrado trabajar con él. Es muy distinto a los animales con los que yo he trabajado, es muy solidario, un pantalla, un buen tío. ¿También incluye eso en la latina? Roacita. Incapaz eso. Sí, con Rafa somos amigos de esos amigos de la vida, digamos. Mira, Rafa tiene una virtud, él desaparece de las personas, de las personas por mucho tiempo, pero cuando tú estáis mal, o cuando él piensa que estoy mal, aparece de manera mágica siempre. O sea, cuando se supo que yo me separé ahora, públicamente, a los diez minutos, sonó el teléfono del Rafa Lanéano a hablar con él hace tres meses. ¿Cómo estáis? ¿Necesitáis algo? ¿Te querís venir para mi casa? ¿Tenís donde quedarte? Cuando falleció mi hijo también, Pablito. No, él es un... Como te digo, por su pega, por lo que es, se distancia mucho de ti, pero siempre está, siempre está. A mí me ayudó mucho con trabajo, cuando nadie me quería el trabajo, incluso visitó a mi madre en el hospital cuando yo no podía estar. Le quiero mucho trabajo. Un gran amigo. Sería entonces, falta sacar uno más, porque son tres. Don Julián Eiffel, queda afuera, ¿no? Sí, saco a Julián porque creo que Julián es, por todo lo que había en su vida, un tipo que siento que es incapaz de traicionar. Yo creo que él es un agradecido de la vida. Y no lo conozco mucho, ¿ah? No soy amigo de él, digamos. Claro. Mira, cuando él animaba el matinal de Chile Edición, y yo aparecí con Claudia en Viña, Julián dijo, yo creo que él estaba de acuerdo que lo paparasearan con la foto. Como que yo estaba de acuerdo con un fotógrafo para que me sacaran esa foto. Y me dolió que él lo dijera, y que lo dijera de esa forma. Y después, como vi, como venía la mala situación en mi interior, lo disculpé, porque era amigo de la Francisca y todo, pero yo siento que él es lo más íntimo, es lo más personal, es lo más interno, un tipo incapaz de ser desleal. Porque ha tenido una vida que yo creo que él ha enseñado mucho. Entonces se quedarían las personas que tú crees que te harían daño si fueras este dictador perpetuo. Los traidores serían Kramer, Rodrigo Danús y Zona Latina. Sí, por descarte son ellos, digamos. O sea, yo creo que ellos me podrían traicionar. Estos otros no, digamos. Sin duda, o sea, no... Perfecto. No tengo afinidad ni... ¿Y por qué Kramer? No, por descarte, por descarte, digamos. No, porque Kramer es Kramer, Kramer es su trabajo, no importa un rano los demás. ¿Y Rodrigo Danús? Porque nunca he tenido una relación con él muy cercana, digamos, a diferencia de los demás. Y Danús Danús. ¿El patrón? ¿Zona Latina? Bueno, porque Zona Latina es una empresa. Y las empresas no tienen lealtad con las personas, lamentablemente. Tú puedes dejar la vida en un lugar y... Y los días viernes, sobre todo a las seis y media de la tarde, le dicen a la gente... Qué bueno que dejó la vida aquí, ¿eh? Yo soy un... Yo me enamoré de la Nación, Domingo. Y dejé mi vida, hay un pedazo de mi vida ahí. Ahí maté al periodista. Es la Nación, Domingo. Ahí. Ahí dije, ya que hagan esta pega otros. Y ahí entendí que uno está de paso en todos lados, que uno no puede dejar la vida en un lugar de trabajo. Por favor, vamos rápido por el tiempo. Circo Romano, ¿quién va a ser la persona que te va a entretener, la persona que está a cargo de... De que todo el imperio se divierta? Si alguien te viene a entretenerme, Lucho Jara. Perfecto, ok. Lucho Jara es... Recién operado, así que... No, y es todoterreno. Es todoterreno. Cuenta chistes, canta, baila. Mita, un caballero. Puede salir de mujer, de hombre, de todo. No, entrémosle a la intimidad. No, no, me dijo disfrazarse. Nada más. Tesorero, la persona que va a administrar tus lucas, si es que te queda alguna con tanta separación. Sí. ¿Quién va a impensión alimenticia? ¿Quién? Marco. Marco Enrique Menard. Sí. Ahí estamos de acuerdo. Marco, porque lo quiero, lo siento, lo siento un tipo bien intencionado, soñador. Le tengo mucho cariño, ¿ah? Es un buen gallo, más allá de las ambiciones políticas que él tiene. Es un típico hombre que tiene sueños, utopías, que... Recuerda que aquí hay este sobrecito. Falta todavía. Gladiadores. La persona que te va a reemplazar. Nicolás. Nicolás Copán. Nicolás porque es más yo, digamos. O sea, yo no tengo nada que ver con Cicely y con Ignacio, ellos tienen un estilo propio muy respetable, destacado. Me caen súper bien los dos, trabajé con ellos. Son muy buenas personas, muy lindas personas. Pero ellos son más copanos, tienen más miacidez, es más irónico, tiene esa mirada de la vida que es distinta. Y ese sobre... Ha llegado carta. ¿Es una venganza de Pablete? ¿Ah, perdón? ¿Es la venganza de Pablete? No, no, no. Porque Pablete no está enojado contigo. No, te digo. No, no. Se refiere a nuestro editor y productor ejecutivo. Cleopatra. ¿Quién va a ser la persona que te va a acompañar en este imperio? Toma derecho, derecha tu pareja. Por supuesto que va a acompañar Laura, básicamente porque, por respeto a mi expareja, que seguramente tiene una muy linda vida ahora. La sacaste bien, la sacaste bien. Una mejor vida sin mí. Claro, por lo menos eres más tranquilita. Y la música. Ahora, yo no sé cómo llamarle, no sé cómo llamarle a... Ah, porque tú haces todo esto para Fernández hacer echar a un gallo que te trae consuelos que no te atrevís a tú pegarme la puñalada. Te deberías ir puesto acá, no, no se rían. Te deberías ir puesto acá en el Senado y te hubiese dejado. ¿Ah? Para exculparte, ¿no es cierto? En vez de decir, mira lo que te tengo aquí, mira lo que te voy a sacar. Así echar a un pobre amigo aquí que entra cantado en frío, que viene con una moto para que te traiga y te hace firmar un papelto. Y te hace sorprendido cuando miras la foto. Te imagino en la pauta. Te imagino. Pongan esa foto. Yo sé, pongan esta otra. Aquí le voy a tapar. En cinco segundos me va a pedir disculpas. Y el de Graciaba Furnaro, que es lo único que hace que me intercisaña en el programa. Nada más. ¿Han escuchado la frase, el que nada hace, nada teme? Está solito. Y en cinco segundos me va a pedir disculpas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Puedo desrever? ¿Te molesta esa fotografía? No, para nada. ¿Entonces me puede decir disculpa, Bitoco? Disculpa, Bitoco. Disculpa a mí. ¿Está viendo mucho complot? Sí, estoy viendo mucho complot. Es que vi la que tenía encima. ¿Ah? ¿Viste a qué? Y yo guardándome alguna. La vista marcial del periodista. En el rabo del ojo. En el rabo del ojo. Son las mismas. ¿Para qué te preocupáis? ¿Qué tiene que ver Pari ahí? ¿Por qué pusiste a Pari? Porque te iba a preguntar por Pari B. Que era por la amistad que tienen con Tonka y todo. Decir que me hablaran un poquito. Que nadie lo conoce. Yo siempre estoy con la curiosidad. Estoy con la curiosidad envidia. Perdón. Mi curiosidad es más envidia. ¿Qué tiene que ver Pari? Ya pues. ¿Qué función cumpliría? ¿Pari? No. No, si Pari va... No quiero hablar. No quiero hablar. Sí, Pari y... ¿Tu asesor? No, Pari es un tipo extraordinariamente cariñoso. Con Ciclieri. No, fíjate que... Maestro. Yo no tengo una amistad con él. Pero sí es un tipo tremendamente cariñoso, tremendamente preocupado, tremendamente reflexivo. Entonces, también tiene esa cualidad de cuando tú tienes un problema, él te llama, él está, él te da un consejo. Y yo siento que es la pareja de Tonka y si... Y si Tonka lo quiere... Ok, sí, está bien. Con Ciclieri, un asesor, Chávez, Adriano Barrientos, ¿qué harían en tu imperio? ¿Qué pega les daría? Especialmente. Le llenaste... No, a Pari lo pongo aquí de... ¿De asesor de los muchachos? No, a Pari lo pongo mío aquí. Ok, asesor. Al lado mío, que me ayude a mirar con mayor virtud este... Marlín, Marlín. Que me ayude a ser mejor, digamos. Sando Khan, Sando Khan. Que me ayude a ser mejor. Ya. Es un buen gallo Pari. No lo conozco, por eso te pregunto, quería que algún día hablaras de él. Muy lindo. Esto debería estar aquí, en el circo romano. Tamara Costa. ¿Dónde? ¿En qué gira? Pero ¿quién conoce sus chanes? La Tamara es una gladiadora, una mujer fuerte, llena de fuerza. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en programas de radio y fuimos vecinos. Y es una persona encantadora, fuerza, llena de convicciones. Y hasta aquí me llega el cómulo ya. No, 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 de verdad, de verdad, nunca he tenido nada con ella. Y ella, te digo algo, ella es una actriz impresionante. Y lo que nadie sabe, quizás, yo trabajé con ella en radio, es súper estructurada y matea. Me acuerdo que llevaba hasta las canciones que tenían que ponerse cada día. Sí, te corriste ya. Vamos. La chave, la chave, la chave, es muy entretenida, divertida. Eso, al lado de Lucho, cara. Ahora, Lucho va a estar contento. Con Adriana. Va a estar más feliz ahora, Luchito. Y le pondría a... aquí a... 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 a Diela. El cirquito que hay que tener, ¿eh? Ahí. El cirquito, ¿no? Le mandé el nuevo programa a Lucho, cara. Ahí está. Exacto, este canta. La última. ¿Quién? ¿Ella? Gabriela. Gabriela. ¿Qué parte? ¿Qué es lo que hace...? Estoy a calificar para estar aquí. Sí, porque usted... ¿Dónde pongo ahí? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde pongo ahí? ¿Dónde pongo ahí? ¿Dónde pongo ahí? Para que lo proteja de los cuchillos. No sé por qué pusiste a Gabriela ahí, digamos. Señoras y señores. Gutiérrez, da alguna explicación. ¿Qué es el imperio? Da alguna explicación porque me estás dejando a alguien. No te dije, te lo acabo de decir. Lo tiré, el que agarró, agarró. Dije, ella te va a proteger de los cuchillos. Este es el imperio de Julio César. ¿Te gustó tu imperio? ¿Estás tranquilo? Sí, está bien. Está lleno de muchos mitos este imperio, Gutiérrez. Los mitos siempre es el mito. Está falta de la verdad. Es decir, un imperio nomás. Sí. Después tú los puedes echar. Están todos despedidos. Puedes cambiar. Siente, Polito, por favor. A mí me gustó, ¿eh? Me gustó. ¿Le gustó el imperio? Sí. Sí, a mí me chetuvo. Sí.